Estamos el día de hoy dando inicio a una nueva grabación de video. Saludos a todas las personas que nos ven en los distintos lugares. Especialmente quiero saludar a la patrocinadora. Saludos para Xiomara. Saludos también para Katherine Daniela Vázquez. Ahí los saludos para Katherine Daniela Vázquez, que es la festejada del día de hoy. También quiero saludar a José Reyes. A la familia Vázquez Díaz. También saludos cordiales. Vamos a estar en estos momentos llevándole a cabo esta grabación para que usted la pueda disfrutar. También dándole la bienvenida desde Estados Unidos, ¿verdad? Así es que saludos Katherine Daniela Vázquez. Le saludamos el día de hoy. Bueno, en estos momentos vamos a acercarnos. Ya luego se viene más música para que ustedes la puedan escuchar. Mientras tanto, pues, estamos llevándole a cabo esta grabación. Le repito nuevamente, pues, saludos para la patrocinadora, para Xiomara. Saludos también para Katherine Daniela Vázquez, que es la festejada del día de hoy. Y en esta bienvenida desde Estados Unidos. Ahí les saludamos cordialmente. Gracias por estar con nosotros. Vamos en estos momentos también a continuar con más en esta hora del día. Así que, mis amigos, aquí les dejo con el conjunto musical, el grupo musical, que en estos momentos va a continuar con más de la buena música. Y es que, pues, aquí estamos llevándole a cabo esta grabación a Ediciones Mendoza, siempre en acción. Vamos a escuchar en estos momentos al grupo musical que va con todo, papá. Vamos a escuchar en estos momentos al grupo musical que va con todo, papá. ¡Vamos a escuchar en estos momentos al grupo musical que va con todo, papá. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando mire aquella cruz se me olvidaron los tacos Le di que traiga sorpresa y de apoyo, sirva los platos Usted se sienta conmigo para divertirnos un rato Te pregunté, eres casada y me dijo, no, vivo sola Pero antes de que le sigas, fecha de andar la pianola Tomás, te pones un beso, porque esta no toca sola No sé ni cuántas tomamos, yo y mi amiga la mesera El caso es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos el carro rojo y creo que hasta la camelia Luego que se hizo de noche le dije, ¿a qué horas nos vamos? Me contestó chiquitito, que en eso decimos quedamos Pero si traes solarito, hasta una porca bailamos Lo que estábamos disfrutando de ese excelente tema La mesera, el ritmo de son master Por supuesto, acá en la comunidad de Londable Sentí callando, desplazado, bien de las dos Y abrí los brazos para ponernos a sal No vi tan lindo, aguguepeando mi regazo Sentí callando, desplazado, bien de las dos No me empezaba a traicionar Antes de las rejas me miraba con cariño Ya no era un niño, era todo criminal Perdí la vida, pierde nada con los negocios Con mis socios, la locura y la ambición Tuve el tiempo de jugar con él un poco Ningún lugar de con el bolso no pasó Me lo educaron por las calles poco a poco Me lo entregaron con mi ploma de prisión Como quisiera regresar los días Y de sus celdas te cumplimos de tomar Como me duele perdizar una prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento el alma doble proche de su madre Y él no es culpable y yo soy el criminal ¿Dónde ha quedado mi niña? ¿Dónde ha quedado mi niña? Cuando le explota mi amor de abril mi corazón Nunca lo llevo a la escuela Poco me arrepió mis brazos Poco le dio el abrazo El día de su graduación Como me duele perdizar mi sangre prisionera Una fiera caminar por el penal Siento el alma doble proche de su madre Y él no es culpable y yo soy el criminal Vamos a ver el tema de la escuela ¡Márritas a la escuela! ¡Márritas a la escuela! Que te vistes lo que quiero, un espacio ardiente con fuego. Es mi amor que nos abraza, y que nos curamos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero... Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo termina, como si fuera la última vez, que entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas tus ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más, y a la oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad. Es mi amor que nos abraza, y que nos curamos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero... Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, que entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas tus ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad, de felicidad. Ok, estamos disfrutando de ese buenísimo tema, Quiereme como te quiero. Vaya, Quiereme como te quiero, excelente letra, excelente canción, en ritmo de Soundmaster. Continuamos en esta hora del día, llevándole a cabo estas imágenes para que usted pueda disfrutar de lo que se vive por acá en El Ondable, llevándole a cabo esta grabación a toda mi gente linda, les saludemos. Quiero también especialmente saludar a la patrocinadora, saludos para Xiomara. Así mismo también quiero saludar a la festejada, saludos cordiales, ahí para Katherine Daniela Vázquez. Les saludamos. También quiero mencionar, pues, que quiero especialmente en este día saludar a la familia Vázquez Díaz y a José Reyes. Ahí les saludamos a todos estos amigos, esperando, pues, que estén pasando un bonito día. Los saludos cordiales. En este momento vamos a continuar, pues, llevándole a cabo esta grabación y saludando a todas las personas que nos ven desde este bonito punto. Ok. Así que avanzamos. Bueno, continuamos viendo a todas estas personas que siguen disfrutando de esta deliciosa comida. Ahí les saludamos. Vamos a escuchar nuevamente al conjunto de cuerda. Que nos acompañan este día. Que está amenizando el día de hoy. Vamos a seguir hablando más del buen ambiente. En estos momentos, pues, continuar diciéndoles que estamos a la orden para contratos. En estos momentos, el conjunto de cuerda va a continuar con más. Y por acá también enfocamos a las personas que han venido a disfrutar el día de hoy al buen ritmo de la música. Bueno, quiero dejarles, mi gente, con un poquito más de música. Y pues, vamos a regresar en unos instantes. Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor. Tengo que irme de lo tonto que fui yo. Tengo que borrarme de mi triste situación. Es contraria a todos que el que lo quiso fui yo. Para que se piensen que juego con el amor. Voy a aparentar que soy feliz. Aunque aquí hay mi verde, no me lata el corazón. SORRY MUST BEAR Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el dolor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que durmarme de mi triste situación Me escucharían todos el que no quiso fui yo Para que se piense que puedo tomar la paz Hoy aparentan que soy feliz No que alguien me pierde no me lata el corazón Hoy estamos disfrutando de ese buenísimo tema musical llorando bajo la lluvia Mientras tanto nosotros continuamos llevándole parte del buen ambiente en esta tarde Con la agrupación Zoom Master Ahí para todos los amigos que nos peguen en las redes sociales también Mientras tanto les seguimos dando la bienvenida a los invitados de este día A este cumpleaños Así que muchas felicidades para Daniela Paz Cakes Nunca vi consejos y me enamoré Y más en vuestra comida Y más en su voz Muy mal cleansing Y más en su voz Y más en su voz Y más en su voz Tú me has cambiado tanto, te has olvidado de los sentimientos. Oh, te lo amarillo, oh no, te gustó más de lo que yo te ofrecí, oh no, te lo amarillo, oh no, te lo amarillo, oh no, te gustó más de lo que yo te ofrecí. Oh, te regalo toda luna sin viento, una cama blanda y una almohada repleta de sueños pequeños. Gracias no es todo lo que tengo aquí, si no más se fue por el hoyo que hay en mis cursos. Oro, tú me has cambiado tanto, te has olvidado de los sentimientos. Oro, te lo amarillo, oh no, te gustó más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú te vas a vivir. Oro, el oro cambió tu amor. Ok, estamos complaciendo con ese excelente tema musical, oro. Así que buen provecho a los invitados que están disfrutando de esos ricos tamalitos, ese pan. Así que buen provecho que lo disfruten. Mientras nosotros vamos a seguir tocándoles más de los buenos temas. Gracias. 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 ¡Gracias!